Pum 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 Esto eres dos carnaval Todos los años lo mismo Ella no quería Pero después de un par de traguiños Esto es un tema muy serio Y se formó la bailadera Meneadera, traqueadera Ponteadera, saltadera, gozadera en carnaval Se formó la bailadera, meneadera, traqueadera Ponteadera, saltadera, gozadera en carnaval Ella no quería, ponle quien conmigo Yo le dije venga, ponle quien un poquito Ella se puso dura, yo le di un traguito Y adivina que, a ponle quien no fuimos Dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale ahí Oye mami, te gusto mi caipirilla Y se formó la bailadera, meneadera, traqueadera Ponteadera, saltadera, gozadera en carnaval Se formó la bailadera, meneadera, traqueadera Ponteadera, saltadera, gozadera en carnaval Tengo a los pan activos, cuando te bailas Después que no querías, no quieres parar Tenemos plata y guaros, aquí no falta na' Ya no te hagas la dura Vamos a puletear Vamos a puletear Ay, dale ahí, dale ahí Ay, gustosa Dale ahí, dale ahí Ay, eso Dale ahí, dale ahí Gustosa Ay, vamos a puletear Mi hermano Bebeto Ronaldinho A todo el mundo del mundo Chao, chao Obrigado Gracias Verdad Gracias Gracias цип Gracias por ver el video.